Con una exhibición de diversas disciplinas, fueron clausurados los cursos de verano deportivo 2014, que se llevaron a cabo del 14 de julio al 8 de agosto en la unidad deportiva de esta ciudad, con la participación de 220 menores de 5 a 14 años de edad en las ramas femenil y varonil. Son actividades que sirvieron para que los infantes aprovecharan de mejor manera sus vacaciones escolares de verano, periodo en que se ejercitaron, aprendieron y convivieron a través de las disciplinas de fútbol, básquetbol, voleibol, natación, atletismo, balón mano, jiu-jitsu y baile hawaiano, que se impartieron en espacios de dicho centro deportivo, en horario de 9 a 12 horas de lunes a viernes. El evento de clausura fue encabezado por el secretario de Urbanismo y Medio Ambiente de Uruapan, Jaime Zamora Pérez, quien destacó que estos cursos representan otro compromiso cumplido por el presidente municipal, Aldo Macías Alejandres, ante la población. ¡Gracias!